Y miren, en las últimas horas el Comité Nacional Republicano aprobó la plataforma electoral de Donald Trump. Básicamente su propuesta para las elecciones presidenciales con 20 puntos que incluyen... Aquí las tienen. La mayor deportación de migrantes de la historia, la expulsión inmediata de solicitantes de asilo que no se presenten, audiencias judiciales y cooperación entre ICE y autoridades locales para aplicar leyes migratorias. Sí, sobre derechos reproductivos, más cosas deja en manos de cada estado la legislación para proteger lo que llaman el derecho a la vida. Y hay algo novedoso para los republicanos. Esta vez excluyen una prohibición federal del aborto. También apoyan el acceso a anticonceptivos y a tratamientos de fertilidad. Sobre los derechos para la comunidad LGBTQ+, no prohíbe matrimonios del mismo sexo, como sí plantearon en el 2016, es lo que destaca, pero mantienen la separación de sexos en deportes. Prohíben el uso de fondos públicos para cirugías de cambio de sexo y regulaciones en escuelas también. Otras promesas electorales son construir un escudo antimisiles aquí en el país y cancelar la fabricación obligatoria de vehículos eléctricos.